hola amigos de youtube en este vídeo continuamos con los desafíos diarios de la serie 25 de la temporada de verano hoy nos piden que le ganemos a un fantasma en rivales para esto ponemos el menú de pausa luego nos vamos a la ficha de horizon luego a rivales y aquí tenemos tres opciones rivales en horizon aquí podemos seleccionar cualquier evento de cualquier tipo y aquí buscar un rival para ganarle yo les recomiendo que busquen un rival que tenga un signo de admiración para de esa manera solamente terminar la carrera pero sin chocar ni una sola vez y con esto le ganaríamos aunque él tenga un tiempo mejor porque ese simbolito de admiración quiere decir que él lo hizo una vuelta limpia que es muy importante aquí en rivales tenemos esta opción también de mis rivales que son los amigos que tenemos y aquí de igual manera les recomiendo que busquen a un amigo que tenga un símbolo de admiración en su tiempo para de esta manera como ya les dije nada más tener que acabar la carrera sin chocar no importando que nuestro rival llegue primero aquí también tenemos los rivales mensuales aquí seleccionamos este que tiene un símbolo de admiración y solamente tendríamos que terminar la carrera sin chocar es muy importante como ya les había dicho para ganarle a este rival y yo voy a escoger este rival para ganarle y como pueden apreciar yo llevo un tiempo mayor que el de mi rival pero sin embargo como yo no choqué hice una vuelta limpia y de esta manera le ganamos a nuestro rival rival y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo aquí matamos los pájaros de un tiro hicimos rivales mensuales y también el desafío diario muchas gracias por ver este vídeo yo soy voz estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego